Muy buenos días, amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. Creación TV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Moxibustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy cumplimos 3000 programas. Gracias a ustedes que hacen posible de que nosotros sigamos transmitiendo por este canal local para Youtube Acupuntura.severin. En los 3000 programas ustedes encontrarán los 365 puntos con su nombre y las enfermedades que tratan cada punto de los 365 puntos que hay en la acupuntura más importante. Encontrarán la técnica de Yuan Lu, la técnica, encontrarán los puntos Mu, los puntos Yu de espalda, los puntos nudos, los puntos raíces, los 13 puntos Guizue, que son los 13 puntos demoníacos. Encontrarán todas las enfermedades comunes con sus puntos que tratan cada patología. Encontrarán los alimentos que benefician a los órganos y a las vísceras. Encontrarán técnicas de ventosa, húmeda, ventosa con aguja, ventosa con imán, la técnica de imán, la técnica de sangrar con ventosa, la técnica de aguja con los tres tipos de venenos, escorpión, serpiente y apitocina. Encontrarán los 10 tipos de diagnósticos más importantes. Solo en acupuntura.severino, ustedes podrán encontrar todas las enfermedades y los puntos que tratan esas enfermedades, sin efecto secundario. Encontrarán las técnicas de electroacupuntura, encontrarán la acropuntura, auriculopuntura, encontrarán mucho conocimiento, porque son 3.000 programas que cumplimos hoy viernes. Así que ustedes le informan a su vecino, le informan a su familia, que si tienen algunas enfermedades, pueden enviar un mensaje a nuestro correo electrónico, acupuntura.sever.com Las informaciones que le damos están totalmente gratis. Usted no tiene que pagar ni un céntimo. Nosotros le decimos los puntos si las enfermedades no están en nuestro programa. Nosotros le hacemos un programa especialmente para usted con esas enfermedades. Pero si las enfermedades se encuentran en mi canal o en mi blog, nosotros los mandamos a usted, a que usted entre en mi blog www.acupuntura.severino.blogspot.com.es Ahí ustedes encontrarán las enfermedades por orden alfabético y su punto. En mi canal, igual, todos los puntos tienen todas las enfermedades. Entren ya en acupuntura.severino. Seguimos con el programa, señores. Aquí hay una persona que envió un mensaje. Dice que, su hija está sufriendo de acúfeno. Vaya por Dios. Otro que está sufriendo de de soldera. Otro que está sufriendo de laringitis. Y quiere saber los puntos que nosotros le recomendamos. Nosotros te vamos a recomendar el 6 de intestino grueso, Pian Li. Y 36 de tómago. Y el 4 de intestino grueso. Y en menos tiempo de lo que canta un gallo, usted se cura, pero ya. Porque es un punto específico para su patología. Señores, mientras pasemos a algunos anuncios comerciales, vamos a hacer una pequeña pausa. Y en 3 minutos regresamos. Hasta ahora.